hola amigos bueno como dice el título de la descripción del vídeo que es la pistola firestorm como dice ahí es versa no es versa hay dudas es mejor es peor bueno ahora vamos a ver este vídeo y seguimos con la descripción de la pistola y después les sigo explicando cómo es e acá se puede apreciar la pistola muy bonita la pistola realmente ahí está la marca la insignia de firestorm si con todas sus sus marcajes la damos vuelta de este lado y notamos que dice imported by rsa enterprise in ocean y abajo dice versa sociedad anónima ramos mejilla es una pistola netamente de exportación los cargadores mono hilera de ocho cartuchos acá vemos el arco guardamonte redondeado si no lo tiene como la tpr 380 o la thunder 380 las miras en las miras muy diferentes a las tradicionales thunder las cachas son de anatómicas miras de goma y no trae la llave como les dije de seguridad como las otras pistolas thunder o tpr es y la cajita es roja el vídeo que acabamos de ver comparando la versa thunder 380 con la firestorm 380 inversa entre comillas hemos visto tres diferencias la primera y la más que se resalta en esta en este modelo de pistola que particularmente hace versa para exportación es el arco guardamonte redondeado dondeado tipo ppk como les voy a mostrar otra característica no trae la llave de seguridad para almacenamiento la tercera las miras son diferentes esas tres características está pedida exclusivamente para el mercado norteamericano el mercado norteamericano pidió que la pistola se haga de esa manera estos últimos días se han visto si por algunas armerías una dos tres pero en calibre 380 y vamos a ver acá les voy a poner eso es lo que sale la pistola y las características como se venden allá en eeuu pero estuve mirando en las redes de allá de eeuu en varias páginas estadounidenses y también descubrí que está la firestorm 22 también es igual a 380 obviamente en calibre 22 con 10 tiros las mismas características el arco guardamonte redondeado las miras son son un poco mejor de mejor calidad verdad y las cachas son de goma y traen todas las cachas de goma parece que a los yanquis no les gusta cacha de plástico como a nosotros la que me asombró fue la firestorm 40 compact que también la característica que tiene el arco guardamonte redondeado y las vamos a pasar a ver ahora cuando termine de hablar en este vídeo así que bueno he estado también leyendo los foros a un muchacho un suscriptor que la adquirió una pistola de estas 380 y la característica es que cuando la tarjeta de consumo cuando dice marca ponen firestorm no ponen versa si la marca firestorm no otra característica se la dieron en la cajita roja no en la cajita celeste como cualquier pistola versa tradicional que se vende acá en la república argentina y otra característica que es poquito más barata que una thunder 380 si o sea la fiesta en 380 es un poquito no tiene hay una diferencia sí pero es aunque sea un peso pero es más barata no en comparación con la tunda de 380 bueno después he visto que han adquirido hace unos años atrás en 2016 por ahí firestorm 22 y dicen que es otra calidad no sé si será verdad se nota en la cola disparadora mucho más suave doble acción y un par de características que no sé serán mitos serán verdad la verdad no sé yo solo les comento lo que lo que leí en esos foros qué más tenemos para recalcar que bueno las partidas me estaban diciendo que salieron a la al público acá es una oportunidad no que que nos da versa en realidad porque no sé qué pasó con la producción de thunder 380 como que no había más esto no sé qué pasó entonces dijeron bueno están pidiendo el comerciante dice bueno la gente me pide thunder 380 entonces qué hicieron pusieron dieron un poquito de la partida que va para eeuu de la fiddleston que es muy similar a la thunder 380 y salió thunder 380 para la venta así que bueno espero les haya sacado la duda a algunos que no sabían que que era la fiddleston que era la versa bueno es lo mismo se fabrica no es lo mismo se fabrica en la fábrica versa pero tiene las características que piden la gente en eeuu y seguramente pasará el control de caridad no que piden allá en eeuu el que pueda adquirirla me gustaría que que me comente el que adquirió las perdón las fiddleston 22 en el 2016 por ahí que si tiene alguna me comente si es exactamente igual en funcionamiento en mecanismo si tiene alguna diferencia ya sabemos que en las miras en el arco guardamonte y bueno en las inscripciones es para exportación pero quisiera saber si los materiales la gente también si los materiales si el funcionamiento es el mismo o sea es lo mismo una thunder que una fiddleston pónganmelo en los comentarios así que bueno espero les haya sacado la duda a los que no sabían y a los que saben de esta pistola que nos dejen sus comentarios así podemos saber todos como en general saben ustedes les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video en el próximo video